Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos a un día más de stream. Dejadme que pause la musiquita. Ahí, ahora estamos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos todos a un día más. Feliz año. No se me olvide que últimamente se me está empezando a pasar. Esto de que estemos ya llegando febrero y tal, y se empiece ya. No felicitarse el año. Yo creo que es una costumbre que no podemos permitir que se pierda. En fin, muy buenas a todos. Bienvenidos. Y hoy tenemos nuevamente invitado. De hecho, se me ha colado aquí un cartelito aquí en medio. No sé cómo ha pasado esto. Ahí. Ya estamos. Muy buenas, David. Bueno, me has conocido como David Playmobil. Yo te voy a llamar, David, porque me sale así. Lo siento. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo muy bien. Tranquilo que estoy acostumbrado a hablar dos. En fin, bueno, gente. Como sabéis, estamos haciendo la Draft Week, ¿vale? La semana dedicada al draft de Calheim. Sabéis que es un draft que me está gustando muchísimo. Es un draft que, bueno, yo creo que a prácticamente todo el que lo juega le está gustando. O sea, no he escuchado casi a nadie quejarse de esta edición, de este draft. Y, pues, igual que hicimos el miércoles, un repasito a lo que es a las mejores cartas, a los mejores picks y demás. Ayer estuvimos haciendo directamente a full Ranked Draft. Y hoy, pues, vamos a hacer un par de comentarios con David primero. Y luego haremos... Bueno, no sé si vas a querer que hagamos, porque David tiene un imprevisto luego. Vamos a tener que cortar un poco antes. No sé si vas a querer que hagamos draft BO3. O si prefieres que vayamos a BO1 por tema de velocidad o lo que sea. Lo que a ti tenga mejor. Yo creo que igual para ver las brajas contra diferentes arquetipos, mejor PSOV1 y luego... Vale. Vale, sin problema. Pero vamos, según lo vayamos viendo. Según cómo terminemos al principio, lo hacemos. Improvisamos un poco. Sin problema. Bueno, para quien no lo conozca, David, lo tenéis aquí en los cartelitos estos que os acabo de poner, ¿vale? Arroba David Playmobil en Twitter. Twitch.tv barra David... No, perdón. Playmobil MTG. Que ahí no hay David. Podéis verle, pues, constantemente jugando un poquito más tryhard de lo que yo suelo jugar, ¿no? No es que ahora estés ahí full tryhard, pero sí que te gusta pensártelo todo bien, medir ahí al milímetro la jugada, ¿no? E intentar sacar siempre lo mejor posible de cada una, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho lo que es la competición. Ahora, por trabajo, pues, estoy un poco más limitado. Pero sí, me gusta tratar de hacerlo lo mejor posible. Eso está bien. Al final es difícil, ¿eh? Llevar una vida de tener una jornada laboral, de tener una... Bueno, en el caso de quien la tenga, pues, tener una familia, etcétera, etcétera. Y compaginarlo con el MTG, ¿no? Cuando quieres ser competitivo que requiere tantas horas, porque son muchas horas las que hay que dedicarle a este juego, ¿no? Para tomárselo en serio. Pues es cada vez más complicado, ¿no? Pero bueno, aunque no te lo estés tomando tan en serio, sigues haciendo buenos resultados, ¿eh? Porque yo te voy siguiendo y estás ahí siempre, estás ahí siempre. Bueno, sí, lo que me dejan. Más que lo que hago, lo que me dejan hacer. Sí, sí, la verdad es que últimamente, pues, excepto que llevo un mes y pico sin poder jugar nada de ningún tipo, pero lo que venía jugando, sí que me estaba yendo bastante bien. También tenía un poquito más de tiempo, entonces sí que aprovechaba más. Sí, ¿no? Bueno, de hecho, el ejemplo lo tenemos hoy, que habíamos quedado y de repente me escribe y me dice, tío, me ha surgido una movida del trabajo, vamos a tener que acabar antes, tal. Pero bueno, no pasa nada, se entiende totalmente. O sea, otra cosa es que me dijeran, no, es que me voy de fiesta, ahí sí que te diría. Ah, pero el trabajo es el trabajo, eso es así. Además sería negligente que aquí en los monstruos se está confinado completamente. Encima, ¿sabes? Encima. Bueno, David, preguntas yo creo que ya casi obligatorias, porque se las he hecho a todos los que han estado pasando estos días. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es tu carta favorita de la edición? Porque hay unas cuantas que son bastante buenas, pero yo creo que hay una que tiene los ojos de todo el mundo, ¿no? Sí, a mí la que más me gusta es el Ghost of the Dragon, me parece una carta muy buena. Y de hecho, cuando en mi canal yo estaba comentando los primeros spoilers y demás, dije, esta carta me parece increíble. Sí. Es que es una carta que llama la atención, ¿no? Eso es. Sigo en mis trece. Es mi carta favorita y además me parece molona, ¿no? En cuanto al diseño, me gusta. Sí, además es una carta que en limitado está muy bien, pero que en construido... O sea, desde el principio, desde que se hizo el spoiler, ya se daba por hecho que esta carta se iba a jugar, ¿no? Pero además está cumpliendo, o sea, se está jugando y se está jugando y da resultados. Yo el otro día hice una comparativa, no sé si fue con Castillo, que le dije, si tuvieras esta carta o el Glorybringer, ¿cuál de los dos, como dragón por 5, 4, 4, con prisa, tal, ¿cuál de los dos eliges? Yo, el Glorybringer. Te gusta más, ¿no? Que este, la posibilidad del removal, ¿no? Claro, es que... Es que... Joder. Eh, pues Castillo me dijo que... Es cierto que esta hace otras cosas, pero claro, es que el Glorybringer en su formato fue... Es que eso de pegar y matar un bicho de fuerza, de defensa 4, ¿no? Claro, claro. El típico Cable en la lengua de juego, pues nada, por 10. Pues Castillo lo que me decía el otro día era que, claro, que es que este, lo bueno que tienes, que pegas, te pone el tesoro y ya tienes el counter de backup, ¿no? Como que se protege solo, tal, pero aún así... Lo puedes defender mejor, eso es cierto. Sí, yo estaba igual que tú, ¿eh? Yo defendía el Glorybringer, me parece brutal esa carta, o sea, no tiene... Bueno, segunda pregunta que estoy haciendo estos días, ¿cuál es el pick, digamos, de cartas comunes que cogerías siempre, ¿no? Que si lo ves en un sobre dices, esta carta la tengo que coger. Bueno, pues, mira, una que creo que es mi favorita es el Demon Bolt y ya te explicaré un poco cómo enfoco yo los drafts. Vale. Pero seguramente el Demon Bolt sea la número uno y después supongo que el Lobo 3-3, que robas una carta. Pero vamos, muy cerca uno de otro. Sí. O sea, yo, de hecho, estos días hemos llegado más o menos a esa misma conclusión todos, y es que está, en el color azul cogeríamos el Bixbol, el Roba 2, Scry 2, en el color verde cogeríamos el Lobo que roba carta, en el rojo cogeríamos este, en el negro, si no recuerdo mal, hablábamos del Exilia, el que exilia criatura. Y ahora mismo la que no tengo muy clara es cuál sería la mejor como un Blanca, ¿no? Supongo que el pacifismo, quizá. Bueno, está el pacifismo y dependiendo que a qué tipo juegues, el bicho 4-4 que te devuelve un aura o un artefacto, ahí está bastante valorado, a mí me está gustando mucho. Eso está muy bien, la verdad, sí. Yo normalmente pienso más en el 3-3 que gana contadores cuando pega, ¿sabes? El que tiene a alardear y gana contadores cuando pega, que es vigilancia falsa. Pero es verdad que el que tú dices está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que si juegas sagas o si juegas auras o... ¿Cómo se llaman? Las runas nuevas y tal. Puede estar muy bien, la verdad, pues mira, ese no lo habíamos tenido en cuenta. Y yo creo que esta pregunta... A mí me está gustando más. Ah, vale, perdón. Yo creo que esta pregunta ya la podría hasta omitir, porque todo el mundo me está contestando lo mismo. Pero, ¿cuál es el arquetipo que más te está gustando draftear en Callhame? Bueno, pues sobre todo los mazos Snow, pero es que todo el mundo te va a decir lo mismo. Lo que pasa es que yo diferencio... Bueno, tengo como dos formas de jugar Snow. Y a mí la que más me gusta es la Snow 5 Colors. La de 5 colores, ¿no? Sí. Es que es complicada, ¿eh? O sea, es que decir, empiezas a draftear y dices... Ya nos hemos aprendido todos la lección, ¿vale? De primero draftear las tierras y luego los pellos, porque tal... Pero es complicado, quiero decir. No sale siempre, ¿eh? Sobre todo 5 colores. A mí, yo por ahora, casi siempre que he picado 5 Colors, que lo hago bastante a menudo, porque creo que es una estrategia que es muy abierta, ¿no? Que es muy fácil hacerla, porque necesitas pocas cartas para que funcione bien y luego las mejores que te vengan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que casi siempre que monto ese draft, lo hago guay. Por lo menos 5 o 6 victorias hago. Joder, pues fíjate. Ayer empezamos, ayer cuando vino Cash, empezamos haciendo un draft a 5 colores de nevado y acabamos comiéndonos un 1-3. Pero fácil. Pero fácil y además a base de palizas. Y luego acabamos drafteando Rakdos Berserkers, que es un arquetipo que yo lo tenía como, que no me gustaba mucho. Y sin embargo, empezamos 6-0 y acabamos haciendo 7-1 porque una partida nos la robaron, ¿sabes? En plan... Que era... Sí, 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 sí. Y era en plan, joder, este arquetipo no me parecía tan fuerte, ¿no? El Rakdos Berserkers y de repente lo vi y dije, ostras, es que estoy matando a gente en turno 5. O sea, hay salidas muy tochas. Iba a lanzarte el reto de, forzamos ahora un draft de 5 colores nevado. Claro, aquí tienes el equilibrio este de decir, vale, acabo de decir que siempre que lo drafteo me sale bien, ahora de repente si lo drafteamos me sale mal. Me va a costar poco, de todas maneras, meterme en ese arquetipo, ¿eh? Sí. Porque no me tienes que convencer ni retar. Ya no es que lo fuerces, no es que te sale natural. Claro. Bueno, venga, y abrimos un poco el draft. Bueno, y ya que tenemos esta que es buena, de blanco, que es blanca y roja, pues, ¿qué te parece si picas esta tierra nevada azul blanca? Sí, sí, sí. Y así, al final dices, bueno, y anda, mira, ha llegado este 2-3 ahí, guarruno que se dopa. Bueno, pues ya que está, pues nevado. Vale, vale, vale. O sea, no hace falta ni que te tiende, vale. O sea, puede salir directamente solo. Y bueno, ya me has dicho que estándar no estás jugando mucho ahora, pero que sí que le estás echando el ojo, ¿no? Lo estás siguiendo un poquito. ¿Y qué mazo tendrías o qué arquetipo crees que en estándar ahora mismo sería el que más te tiraría a jugar? Bueno, a mí lo que más me gusta por ahora es Jorion, pero he visto que hay otras cosas también como Adventures y demás con la saga nueva, pero yo creo que Jorion es mi favorito. Porque es un juego que además me gusta mucho. Sí, a ver, es un arquetipo que ya estaba, ¿no? Al final lo bueno cuando sale un nuevo set, cuando no es uno de, tipo, pues cuando salió Zendikar, ¿no? Que acaba de rotar medio estándar y cosas así, cuando sale un nuevo set, pues al final lo más normal es que cojas un mazo que ya existe y lo adaptes un poquito, ¿no? Le metas las nuevas cartas. Y yo creo que el ejemplo más claro que hemos visto es el de la Grulla Aventuras, que ha metido Blanco, y el Showdown of the Scouts este, para robarse cuatro cartas, ya que no les dejan jugar el Escape to the Wilds. Se han metido directamente la nueva saga. Y el segundo caso serían los mazos de Jorion, precisamente. Porque, claro, es que si es un mazo que se dedica a blinkear permanentes y de repente le sacas 20 sagas nuevas, es muy fácil, ¿no? Que acabes encontrando alguna cosita que trastear. Sí, es que es justo eso. Y, bueno, pues, mola. Está bien. Bueno, gente, pues a los que os habéis conectado después, ¿vale? Y no lo habéis visto al principio, os dejo por aquí los perfiles de David, ¿vale? Lo tenéis tanto en Twitch como en Twitter. Bueno, me imagino que también estarás en más sitios. Lo que pasa es que yo, para mí, esos son los únicos sitios que existen. O sea, yo el tema de Facebook, Instagram y tal lo llevo fatal. No, pues por ahora solo esas dos. Igual en un futuro, si tengo más tiempo, me mudo a otras cosas. Pero por ahora solo esas dos. Bien, bien. Bastante forzado hoy. Bueno, pues si os parece, vamos a pasarnos directamente a donde tenemos el arena, ¿vale? Y vamos a ver en qué acaba la cosa. ¿Qué acabamos roteando? Espero que bien, vamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Espero que estés cómodo en la cajita esa que te he puesto ahí en la... Sí, mola un montón. En la pantalla. Hoy está un poquito mejor cuadrada, que ayer se la puse acá, así estaba un poco descuadrado. Pero bueno, por lo menos el trastorno mío de que esté todo perfecto, simétrico y tal, por lo menos ya está más tranquilo. Pues hemos dicho que finalmente nos vamos al Premier Draft, ¿no? Sí, mejor Premier, sí. Sí, perfecto. Vale, pues cuando tú me digas. No sé si quieres decir algo, hacer alguna premonición... Bueno, te cuento cómo estoy enfocando yo más o menos mis draft. Y yo me he dado cuenta de que es bastante fácil que la mayoría de veces caigas en un error, que es el error de tratar de jugar una baraja demasiado agresiva en un formato como Calcane. Creo que a mí me pasó al principio, sobre todo, cuando juegas mazos blancos te acabas quedando un poco sin alcance. O sea, no tienes una forma buena de cerrar la partida cuando el rival te controla. Entiendo. Entonces, cuando quiero jugar barajas agresivas, quiero jugar barajas que principalmente tengan el color rojo, no el color blanco, que es un error de los que estuve cometiendo al principio en el canal. Y siempre que montaba mazos blancos me iba a regular. Porque además es un color que aguanta pocos jugadores en la mesa, que le cuesta un poco pasar por encima de algunas cartas. Entonces, casi siempre lo que yo trato de hacer es, bueno, voy a tratar de priorizar el rojo porque es el color que me deja pivotar entre UR gigantes, rojo blanco agro o rojo negro agro y lo que es todas las combinaciones de Snow. Porque suele ser el color que mejor combina con con tanto false color como con la versión Temur. Entonces, casi siempre tiendo a picar una carta roja por encima de una carta blanca, por ejemplo. Casi nunca pico una carta blanca al principio, es algo que es una rara muy buena. O sea, pues es muy interesante esto. O sea, no lo había planteado así, la verdad. O sea, creo que es la primera vez que alguien me defiende el color rojo y como que se lo compro, ¿sabes? En plan... Tiene sentido lo que dices, ¿vale? O sea, el color rojo entonces sería como el comodín, ¿no? La parte polivalente de los primeros picks, podríamos decir. Claro. Me gusta, me gusta. Hay una cosa que vimos allá... De abrirlo al máximo. Perdona, ¿verdad? De la máxima solución. Ah, vale. Una cosa que hicimos ayer con Cash es que picábamos las tierras nevadas por encima de las raras incluso, independientemente de que fueran raras decentes, porque, pues, había que priorizar las tierras nevadas porque si no, luego no tienes tierras nevadas. O sea, un intento de vamos a forzar un draft nevado, digamos. Al final no salió mal, pero bueno, o sea... Cuando juegas cinco colores, esto es algo que puedes hacer menos. O sea, no tienes que forzar tanto conseguir las tierras nevadas súper rápido porque cualquier tierras nevadas te vale. Lo que sí que suele ser importante es tener cartas que de verdad te justifiquen jugar cinco colores. Que esto es... Muchas veces juegas cinco colores pero juegas cartas que son medianas o no muy buenas. Al final, cinco colores, tienes que entender que juegas cinco colores porque es lo más poderoso que hay y vas a recoger... Va a llegar un momento que digas la mejor del sobre, la mejor del sobre, la mejor del sobre. Me da igual los colores. Claro. Y luego, pues, picar muy alto las cartas, las cartas que emanan de todos los colores, picar los bichos que aceleran y buscar formas de cerrar las partidas. Me gusta, me gusta el argumento, la verdad. O sea, hoy me siento seguro, la verdad. O sea, estoy escuchando como argumentas y como razones y pienso, hoy me siento seguro. Creo que estoy en buenas manos, la verdad. Que luego igual dentro de dos semanas te digo, oye, Husky, que no tienes... Que el blanco era el mejor color, tal. Por ejemplo, sí, sí. No, no creo, eh, no creo. Esto me acuerdo en un draft para un nacional nos pasó algo parecido. Nosotros estamos drafteando Ixalan para un nacional en Valencia y antes de que se viese cómo se drafteaba en el Pro Tour, nosotros nos pusimos a draftear ahí como locos, tal. Llegamos antes del Pro Tour con rollo 10 drafts o algo así. No, bueno, es un formato lento, de intercambios, tal. Llegamos, nos sentamos a ver el Pro Tour y vemos, lo que sé, Luis Escox Vargas, pick, coste 2x2. Siguiente, el otro coste 1x1. Todo súper agresivo, ¿no? 1x1. Y nosotros, ¿qué están haciendo? Sí, es que este formato es súper agresivo, tal. Y nosotros, eh... Bueno, pues nada, vamos a hacer lo que... Oye, a lo mejor fue una segunda lectura, ¿no? En plan, como el formato es lento, de repente lo volvemos agresivo como respuesta y ya directamente se convirtió en un formato agresivo. No sé, la verdad es que es... Nada, nada, que no teníamos ni idea. Que eso fue la pinza, vamos. La liamos, pero bien. Oye, yo creo que ha sido esta mañana, no sé si fue ayer por la noche, me parece que ha sido esta mañana, que he visto a Rafael Levy que decía, bueno, abro stream, voy a draftear, pero el título del stream era definitivamente no drafteo blanco. Algo parecido. O sea, que no estás tan desencaminado con lo de que el blanco no está bien, entonces. O sea, a mí, mira, mis peores resultados en el draft han sido jugando blanco y casi siempre me daba la misma sensación, ¿no? Creo que las barajas agresivas tienen muy poca capacidad para, una vez que ya han desarrollado los primeros compases de la partida, cerrarla bien. Y si juego una cosa muy importante, por ejemplo, ayer grabé vídeo con Chus y lo decíamos, si quiero jugar barajas agresivas, tengo que por lo menos jugar uno o dos equipos. ¿Y independientemente del que sea? ¿O irías a uno sin concreto? O sea, porque por ejemplo, el pico está muy bien, el que da a volar está bastante bien, o sea, hay como varios equipos que están muy bien, el rojo de arrollar tampoco está mal. Intento que sean esos dos, el que da más uno, más cero y volar y el que da más tres, más cero y arrollar. Pero me valdría cualquiera de los otros porque caía al principio, de hecho, hizo un draft, una negra o blanca y dijo, jo, este mazo está muy bien y llevaba dos cartas que daban más uno, más uno y doble strike. Pero luego me daba cuenta de que no podía llegar a esos turnos finales porque no tenía nada que me mantuviese la presión cambiando el equipo de un bicho a otro. Es decir, cuando perdía la temperatura principal de la mesa, todo lo que venía detrás era peor que todo lo que tenía mi rival. Entonces creo que esos son los principales problemas del blanco. Creo que el blanco, de hecho, si quieres draftearlo como color principal, tienes que hacerlo con negro. Esto todavía no lo he probado, ¿vale? Pero no enfocado con una baraja agresiva, sino una baraja de mid-range control, de intercambio de cartas y hacer mucho el dos por uno. Y a lo mejor con la mecánica esta del segundo hechizo por turno, ¿no? Sí. Yo el blanco donde más lo he visto es eso, o en orzo del rollo que estás comentando, o con azul e intentar enfocarlo mucho a Foretel y el búho infrecuente, por ejemplo. Que el búho infrecuente, lo de robar una carta cada vez que tiras el Foretel está muy, muy bien. Sí, sí. Pero esa necesitas, claro, que lo draftes tú solo casi en la mesa, porque si esa carta no la tienes, te peora mucho el arquetipo. Claro, sí, si drafteas todo el arquetipo y no tienes el búho... Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos para adentro, ¿no? A ver qué sale. Bueno, por cierto, gente, quería comentaros que en principio va a estar Chobi también con nosotros. De hecho, no descartamos que más adelante pueda estar, pero le ha surgido un imprevisto, ¿vale? Y de momento no está disponible. Por si alguien se lo está preguntando, que tampoco es que haya habido nadie diciendo eh, pero esto, tal, no sé qué, nos habéis engañado. Vende humo. Sí, nada, pero bueno, si no puede estar hoy, ya estará otro día, no pasa nada. Creo que voy a hacer así. ¿Tú prefieres así o prefieres que lo ponga de la otra forma? Me da absolutamente igual. Sí. Creo que para la gente es más fácil así, se ve mejor, creo. Vale. Igual me vais mirando ahí para leeros en el chat, pero ya está. ¿Qué hace la rara roja negra? La rara roja negra es la de los Berserkers. Crea un Berserker 2-3, luego las criaturas que tú atacas, o sea, cuando ataques con una criatura, robas una carta y pierdes una vida y en el 3 te da un mana rojo por cada Berserker y no pierdes el mana de ese turno. Vale, bueno. Pues a ver, esta es complicada y ya nos va a marcar un poco cómo queremos hacer el draft al principio. Podemos picar o bien esa o bien el Demon Ball, son las dos mejores cartas del nombre. Yo estaba dándole vueltas también al Glimpse, ¿no? Lo que pasa es que es una carta que igual... Sí, es una carta que me gusta mucho, mucho, pero claro, es lo que te digo. Te cierra un poco más a jugar mazos muy azules y no jugar un poco mazos más agresivos. ¿Cogemos el Demon Ball por tema de no cerrarnos todavía los Berserkers? Yo creo que sí, porque la carta de los Berserkers no es tan, tan, tan buena como para justificarlo. Vale, pues mira, tenemos un Berserker... Tenemos un segundo Demon Ball, otro Demon Ball y... Vale, bueno, pues... A ver, está bien, el Demon Ball está bien y hay que tener en cuenta que aquí en este sobre igual nos puede volver a alguna de las cartas que te hacen poder jugar Snow, como por ejemplo el barco, el enchant que engancha a la tierra e incluso la tierra negra-verde... negra-roja, perdón. Sí, sí, sí. Supongo que está bien. O sea, creo que el Demon Ball es ok. Sí, a ver, es que si no hubiéramos cogido este Demon Ball, la persona que está a nuestra izquierda y engancha dos Demon Ball seguidos, o sea, esa persona juega a rojo seguro, o sea, quiero decir... Sí, yo lo haría. Vale, pillamos el segundo Ball y ahora un tercer... No, no te imaginas. Vale, ¿qué tenemos por aquí? La infrecuente blanca de los dos turnos, o sea, de los dos hechizos por turno. Tenemos la saga Gruul, que tampoco es una mala carta en absoluto. Tenemos una montaña nevada. Bueno, pues hay muchas cosas. Y el Remo Ball blanco... Sí. A ver, aquí yo te dejo elegir, ¿no? A mí, por ejemplo, el Remo Ball rojo-verde me gusta mucho, pero creo que es incluso un poquito mejor la carta blanca. El pacifismo, ¿no? Lo que tú elijas estará bien, cualquiera de esas dos. A ver, yo también estoy vendido al... Dime, perdona, ¿eh? Yo creo que cogería la saga, pero entre la saga y el Clarence Spirit no lo tendría muy claro todavía. Me faltan cinco drafts más para poder decirte, seguro. A ver, yo creo que si cogiéramos esto no me veo jugando Boros. No sé si Boros es un arquetipo real y ya no se obligaría a lo mejor a otra gana. Pero lo que tú quieras. Yo creo que cogería... Mira, el Autopicker no escogía el pacifismo, ¿eh? Yo creo que cogería la saga por el tema del blanco-rojo, ¿sabes? Porque es una sinergia que no termino de ver clara. Vale. Bueno, empiezan a faltar tierras nevadas. Esto no suele ser buena señal. Ya. Y nos siguen llegando unas cuantas cartas blancas apañadas como la que dopa o el equipo, ¿no? Que ya te he dicho que para mí era importante el equipo. Creo que es un buen momento para coger el enchant de tierra. ¿Este? Sí. Muy interesante. O sea, fíjate que yo pensaba que tu argumento iba a ser nos están llegando buenas cartas blancas aunque hemos dejado pasar el pacifismo podemos coger esto porque nos están llegando buenas cartas, ¿sabes? Como en plan que ibas a ir por esa línea. Y de repente me vas a dar un giro, ¿eh? O sea, empiezo a darme a estar pendiente de oye, si me sigue llegando una carta blanca muy buena seguramente lo siguiente que hagamos es picarla pero todavía creo que puedes mantener un poco un draft algo más abierto con el RG. Mira, por ejemplo, aquí tienes la tierra nevada y pues no tienes ninguna carta roja ni blanca que sea espectacular. Así que yo creo que esto si hubiésemos estado drafteando blanco pues podríamos coger las alas que no es tan mal pero aquí creo que es un buen pick para coger la tierra nevada que da de los cinco colores que esto es bastante importante. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que tenemos verde también estaría esta carta que no es mala lo que pasa es que, claro, no está por encima, ¿no? De un pick a tierra nevada. A ver, puede estarlo más adelante pero no es el caso. Ahora mismo no. De hecho, esa carta está muy bien y todo el mundo cuando yo empecé a ver un poco, a informar un poco más del draft la gente la valora súper, súper alto los jugadores buenos de draft. El que busca tierra, ¿no? Hombre, a mí me ha gustado. Yo las veces que lo he jugado sobre todo teniendo en cuenta si juegas más colores y demás sí que lo he visto bastante fuerte. Aquí rojo no tenemos, entre comillas, nada porque esta carta funciona con los Boasts y no tenemos ninguno. En verde, a mí esta carta me encanta. Me parece súper top esta carta. Y luego tenemos la opción de seguir con las tierras nevadas. Bueno, pues ante la duda siempre cojo aquí las tierras. Yo seguiría cogiendo la tierra que te da cualquier color porque puedes hacerlo UG todavía no irte a cinco colores así que para adelante. Yo veo como poco a poco de forma natural nos vamos orientando hacia las cinco colores. Sí, claro. Tú vas picando y oye, pues mira, aquí aparece una buena pues la pillo pues oye, pues ahora me lo pienso tal. Uf, pues mira, este pick es súper interesante y no lo tengo claro del todo porque tenemos tres cartas que son vamos a decir entre comillas necesarias que son el el barco el elfo ¿no? El 6-6 No es un elfo. El 6-6 y el cacharro que te pone tierras del top para mí son las tres más importantes. Entonces no lo tengo muy claro supongo que por cómo está los primeros compases del mazo pillaría el 3-2. O sea, el 6-6 yo creo que si jugásemos jugaríamos una copia ¿no? En el deck o suele llevar alguna más. Suelo intentar llevar dos o tres cartas que cierren bien la mesa que dejen remontar a partir de ahí como por ejemplo el 3-7 ese que hay o el... O sea, a mí esta carta me gusta bastante la verdad. O el 5-5x5 Bueno, da igual que sea esa o sea cualquier otra. Vale, mira, aquí creo que es un buen momento para coger el 3-2 que pone otro token o la tierra básica. Yo estaba pensando en la tierra básica, sí. ¿Deberíamos de coger el elfo por delante? Nada, creo que por ahora podría coger el bosque el bosque pero también es cierto que todavía puedes seguir jugando grull bichos gordos, ¿sabes? Sí. Así que igual me la habría pensado y habría picado el 3-2 pero bueno. Sí, a ver, mi argumento aquí era que es más fácil conseguir un 3-2 que pone token que conseguir una tierra nevada de tus colores. Sí, o sea, no va a marcar mucha diferencia. Bueno, aquí la tierra nevada otra vez todas las cartas estas son roguilinches. La saga blanca negra creo que no la juego bien por lo general y aquí interesante. Vale, esto es lo que nos ha vuelto. Creo que es un buen pick para picar el 3-6. El 3-6 es una buena carta porque cierra bien la mesa. Sí, fíjate, yo no le daba muchos puntos a esta carta, ¿eh? Sí, o sea, mola. No la he jugado, ¿eh? Es opinión completamente al bulto, ¿eh? No la he jugado, simplemente que no, a simple vista no... Sí, o sea, no está mal. Vale, oye, el blanco vuelve. Uy, chaval, ha vuelto la de poner dos tokens. Tenemos que estar jugando a blanco, Javi. Cógete, cógete la montaña nevada y... Al final, es un deck en el que acumules dos hechizos normalmente. Y no siempre vas a poder jugarlo en los primeros compases de la partida, el 2-2. Mira, esto ha vuelto también. O sea, nadie, literalmente nadie quiere el blanco. Sí, y aquí cogería la góndola. La góndola me parece súper buena. A ver, quiero decir, a ver, vale que le llamemos barco, pero a un barco vikingo no le puedes llamar góndola, tío, en plan ahí de... de Venecia, en plan romántico. Es verdad, yo me rase. Vale, la que quiera. Aquí es el relevante, ¿no? Supongo. Bueno, nos ha quedado un buen primer sobre. Bueno, voy a coger esto, fíjate, no sé. Bueno, mira, el coste 2 está bien. Siempre lo puedes usar para rellenar. Vale, la rara no nos acompaña, las infrecuentes casi que tampoco, ¿no? Porque... No. No tenemos... Y luego... Bueno, a ver, no me he dado cuenta. Tenemos un marrón grande porque tenemos el Bicol, tenemos el Hulk que robas y descartas, el Demon Bolt y el Troll. Y es muy difícil aquí, sobre todo, a ver, tenemos dos removals. siempre me gusta tener cartas que den ventaja y que eviten que te florees, que esto es importante a la hora de arpear Carlheim, sobre todo. Sí. Tenemos nevado y tenemos la isla nevada, o sea, que podríamos coger tanto el Halcón como el Bicol. ¿Cómo jugar los dos? A mí me gusta jugar, el Troll me parece premium, entonces, básico en la construcción y yo creo que es la que cogería ahora, pero no lo... Todavía no lo tengo 100%, no te podría asegurar que es el pick correcto 100%. Sí, a ver, de aquí tiene que volver algo decente, ¿no? Quiero decir, hay como cuatro primeros picks en ese sobre. Sí, a ver, igual nos vuelve el bosque o algo de eso. Mirando. Vale, bueno, pues aquí claramente el 3-3, que el 3-3 azul-rojo, que es brutal, la echar. Me gusta porque dices claramente. Sí, en plan, no hay opción de discutir, o sea, tenemos cartas buenas, pero es el Troll, es el gigante. Sí, sí, sí. Necesito que me lo vistas un poco más eso. En plan, estamos jugando nevado, esta carta no es mala, tenemos un bosque, tenemos esto, tenemos este remol que está bien, pero esto no hay duda, hay que cogerlo. Claro, es una carta que te da mucha ventaja porque vas matando a los bichos y a la vez que vas respondiendo, es un bicho barato, entre comillas, que es fácil de jugar porque tiene uno de tus dos colores principales y te va a dejar que saques cada vez más ventaja y que como tus bichos son grandes y le van a hacer daño extra a las criaturas, pues claro, te lo vas a ir cargando y vas a ir robando cartas, entonces es una carta que el rival tiene que responder sí o sí. Vale, me gusta, me convences. el poder de esta carta para mí está entre las dos mejores infres del formato. Sí, o sea, en cuanto a power level no me tienes que convencer, o sea, me parece que es una carta buenísima, pero quería saber por qué lo tenías tan claro, ¿no? Como, por qué era un pick tan claro cuando había varias opciones, ¿no? Esa era mi duda. Vale, bueno, ahora la saga era, pones una criatura lucha, luego pones un contador y añades rojo, ¿no? La saga sí, te da un mana rojo y pone un contador, no, pone dos contadores. Vale, o sea, luchas, luego dos contadores y luego, vale, vale, bueno, pues supongo que la saga está bien, supongo que es mejor que el squash. Sí, yo estaba pensando incluso si esto podía ser buen fixing, pero realmente yo creo que al final acabaremos jugando el azul por encima del blanco, seguramente, ¿no? Igual acabamos en cinco colores, ya lo hemos dicho al principio, que no se asusten a ella. Cuatro o cinco, o sea, todavía estamos abiertos a pivotar a cualquiera de las dos, también dependerá un poco de lo que hablamos después. Vale, vale, bueno, a ver, aquí hay varias que te gustan, sí, sí, sí. Un pick interesante, ¿no? Tenemos los costes tres ya los llevamos bien, tenemos el coste cuatro, que es un tres dos, que pone un uno uno, que ese está bien, el cinco cinco por cinco y tenemos también la carta blanca que te devuelve un enchantor. es verdad, y tenemos dos sagas, claro. nos va a faltar algo de curva un poco baja, pero creo que aquí cogería el cinco cinco, porque tenemos varias cartas de luchar y creo que nos va a venir bien y es un pick bastante abierto, ¿sabes? no te va a cerrar en nada. Sí, ayer perdimos una partida casi yo, porque un oponente nos bajó tres de estos. Tres. Es una cantidad bastante fastidiada de matar y demás, así que... Mira, aquí tienes otro. Tenemos la saga blanca rara. Vale, aquí como ya tenemos las cartas, yo creo que es un buen momento para picar la tierra, porque, a ver, el cross fight está muy bien, pero creo que la tierra nos va a ayudar más a la larga, a poder jugar, pues yo qué sé, el aega tranquilamente, sin preocuparnos. ¿Qué opinas de esta saga? Porque he oído cosas que están muy bien y cosas que están muy mal. O sea, quiero decir, pone dos tokens y luego como mínimo te devuelve dos tokens más, digamos. Sí. A mí me gusta, me parece que está bien, que es una carta buena. Me gusta mucho más la otra, la que pone contador, luego otro contador y luego me hace un bicho. La que exilia, sí, es brutal. Y curiosamente la rara es esta. La otra es infrecuente, creo, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues la mejor carta del sobre es el Svela, el Svela, el Svela, el tesoro. Vale, y aquí importante tener en cuenta que después, más adelante, podemos picar o la, o sea, el 6 de Spells, creo que se llama, ¿no? O de Spalls. Sí, el de tesoro. Esa carta a mí me parece bastante mejor de lo que yo pensaba al principio. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, a mí me da la sensación de que aquí, si creo que vuelven dos cartas, van a ser probablemente estas dos o el... No, aquí ya no vuelven nada, ¿no? Un, cuatro, cinco, seis... Sí, son diez, creo que vuelve una, ¿no? O vuelven dos. Sí, vuelve una o dos, sí. Esta es la que pone contadores. Aquí tenemos el pájaro, a mí me gusta el pájaro. Este también es bastante bueno, pero sí. Sí, a mí también me ha gustado. No, el argumento de antes lo compro completamente, si te estás fludeando, robar y descartar tierra es brutal. Tenemos la isla. Oye, nos están llegando bastantes tierras nevadas ahora, yo me imagino que ya no van a volver, pero nos han pasado bastantes en este sobre. Sí, sí, no... O sea, yo creo que ya tenemos un número aceptable. Podemos jugar más, pero vamos, que tampoco... Tenemos seis tierras nevadas ahora mismo, más el encantamiento que hace Nevada. Vale, bueno, bien, a ver, el... el changeling que pone contadores y está bien, pero creo que lo suyo es picar aquí el squash porque es un remobile. Tenemos ocho criaturas ahora mismo, ¿eh? Sí, 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 tampoco hace falta muchas más, ¿eh? Porque mientras tengas troles de estos indestructibles, claro, pocos mazos, pocos mazos te los matan. Eso pensaba yo, eh... No sé, bueno, no sé cuántas veces me habrá pasado ya que me exilian el... el... Narfi, Narfi, el que vuelve desde el cementerio pagando tres nevados. Y justo me lo exilian. Yo creo que aquí cogemos el halcón, ¿no? O un segundo halcón, ¿no? Sí, sí, pues yo puedo jugar dos, sí. Seguramente no juegues dos si... si el azul es un color de splash, pero bueno. Pero es que tampoco tenemos nada mejor que coger, ¿no? Realmente. Sí, aquí no hay nada del otro mundo. Uh, esto ha dado dos vueltas ya, vale. Vale. ¿Es cuando haces por ETL a una carta? Cuando haces... Cuando juegas una carta que no sea desde tu mano, robas una carta. Fíjate el otro squash. ¿Ha habido dos seguidos y los dos han dado la vuelta? No, uno ya no ha vuelto, parece ser. Uno ya no ha vuelto. Bueno, aquí el, 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 Donferi que hace también el unidador este está bien. Fíjate, no lo he jugado nunca este. No creo que no lo he jugado ni nada. Es bastante interesante porque como hay muchas auras y demás. Ah, mira, ha vuelto el, el esto. ¿Esto que hace? Tres años. Pero, de jugarlo, ojo, esta, es buena, ¿eh? Esto te puede devolver permanentes tuyos, ¿verdad? Es del oponente. No, 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 es esto. Lo puedes hacer a ti también, sí, 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 sí. aquí creo que da igual, El 2-3, el 2-3 siempre es interesante porque te ayuda a rellenar la curva si te hace falta y por ahora tenemos que tratar de compensar que se nos acaba un poco, mucha curva 3 y poca curva 2. ¿Esto que es? Colbori. Ah, esta es la que gana más 4 más 2 si tienes 3 legendarias y lo puedes utilizar para rampear maná. A ver, ¿qué más hay? No es la mejor de las raras para abrirse ahora, la verdad. Tenemos el Bihol, tenemos Frostbite, este gigante que es bueno pero negro de momento no llevamos, tenemos este como peyote para el nevado. Bueno, pues la rara no está mal porque aguanta bien. Sí, a ver, ¿qué más hay? A ver, vuelvo a ponérmelo. Sí, sí, pilla la rara. El luchar tampoco está nada mal, lo que pasa es que ya tenemos dos efectos de luchar. No, 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 es un buen sobre este en general. Vale, ¿qué tenemos aquí? Otra rara, ¿este cuál es? Puedes exiliar cualquier número de criaturas que no sea ángel hasta que se vaya este. Lo que pasa es que doble blanco es forzar un poco. No, sí, sí, era por ver que era. El pick debe ser la sierpe gigante esta. Por encima del martillo incluso, ¿no? Que comentabas antes. Bueno, pero es que realmente no somos un mazo agresivo, claro. Claro, justo por eso. Aquí no os puede volver alguna carta interesante todavía. Puede que incluso vuelva el halcón. Nos va a volver el spell rojo de robar. ¿El de robar bicho? No, el otro. Ah, este. Eso has dicho antes también, y no ha vuelto. Los suyos que vuelan, a mí me vuelve bastante, pero... A mí el trichery, fíjate, es una carta que me está gustando en este draft. Me permite hacer algunas wins sorpresa. Vale. Ojo, esta carta te devuelve instantáneos o con juros. No, perdón, te busques instantáneos o con juros que tengas en el cementerio una copia. Teniendo dos copias del dimogol, pero claro, es un poco forzarlo también. No, a ver, si puedo jugar, lo que pasa es que creo que no nos hace falta más cartas caras. Creo que aquí picaría el Biholt. Pero, sí, nada, el Biholt está bien. Sí, es que con la tontería... Ayer llegamos a coger tres o cuatro de estos. Pero claro, pero era Ragnos Berserker, era otro rollo completamente. Ostras, este pack está interesante, ¿eh? Sí, buen sobrecito. Igual la Tierra, la Tierra igual está bien. Sí, claro, la Tierra nos ayuda en el tema de que sea blanco-rojo, el encantamiento de Tierra tampoco es que nos vaya a venir mal. Aunque el Glimpse es brutal y es bueno porque entra en la curva también. Y además tenemos gigante. No sé cuántos gigantes tenemos, pero... Llevamos creo que tres. Bueno, este es Safe Shifter, este es gigante. Tres tengo yo en la mente. Ah, no, porque el otro es troll. Sí. Bueno, ya sea lo que sea. Bueno, mira, aquí el 1-3 que rompe en chant me gustó. Estaba pensando justo lo mismo. Además, también nos hace de pseudo gigante. Pues es que ya no es solo porque esto lo puedas jugar con gigantes en el campo. Es que esto se reduce en tres si tienes gigantes. Entonces, claro, también es una sinergia importante. Sí. Oye, ¿qué opinas de esta carta, tío? Dime, ¿qué carta roja? Ah. Esa carta yo al principio pensaba que era muy mala y es bastante mejor de lo que parece. Sí. Sobre todo si lo jugáis con equipos en mazos rojos. Te iba a decir que qué pensabas del Roots of Wisdom este. El de que te dequea y te devuelve una tierra, ¿no? Un nevado o algo así. Bueno, aquí pida la tierra roja azul. Sí, o sea, nos hemos metido más en azul. Pero rojo azul es perfecto, ¿sabes? Sí, porque poco a poco nos hemos metido bastante más en rojo azul y aunque tenemos, bueno, en realidad prácticamente estamos jugando temor, Tenemos un montón de... acabemos jugando temor igual, porque creo que no nos va a hacer falta power para jugar el 3-6 ni el 4-4. El 4-4 es cierto que merece la pena, pero... Esta es azul-verde y pone una copia con dos contadores de un bicho que controlas. Esta es buena y el 3-2 que pone un bicho 1-1 también es bueno. Creo que para compensar un poco y tener un mazo más equilibrado es mejor el 3-2 que haría el 3-2. Porque además es bueno porque tripula el barco... Vale. No, iba a decir la góndola pero me ha repetido. Me apuñala por aquí. No, pero tampoco es para tanto. Esta sí que me gusta, la que destruye y pone un 4-4 sí que me gusta. Es tierra albor sin frecuentes, tío. En general todas son muy buenas. Si hubiese visto que nos falta algún coste 2 más que... Sí que me habría pensado pedir ya el 1-3 que pone un top. un tesorito. Pero bueno, creo que podemos permitirnos... O sea, ahora mismo estamos en 23 cartas jugables. O sea, 23 cartas que tenemos dentro del deck porque estos son 8 tierras lo que tenemos ya aquí. Así que ya tendríamos que ir sustituyendo, ¿no? En caso de que... Bueno, yo aquí cogería el frostbite que es bastante buena sobre todo en los primeros compases de la partida. Así que... Igual el 4-4 habría sido bueno también pero... Pero teniendo un removal... Vale. Bien. O sea, no ha vuelto el... No, no te lo devuelven, ¿no? A mí me llega siempre, tío, qué cosa más rara. El kayak. Sí, sí. Yo creo que aquí pillamos... La que quieras. La que quieras. Y esto es un poco lo mismo. La 4-4 es bastante apañada. Sobre todo porque tripula al barco. Por si acaso tema de curva, ¿no? Sí, no creo que lo juegas. No, no creo que sí, porque además ya teníamos uno, pero bueno, por si acaso. ¿Un segundo barco? No, ¿no? No lo vamos a jugar, pero bueno, pica la que quieras de esos tres. O sea, yo creo que salvo que haya una carga que gasa o esta es buena, no vas a jugar nada. Sí, de hecho ya nos sobra, nos van a sobrar un par de ellas. Bueno, pues mira, lo bueno de siempre mantenerte abierto es que nuestro mazo no es completamente Snow o Snow, pero sí que tenemos cartas que se aprovechan de ello. Y aún así nos ha quedado un deck que yo creo que es ok. Por ejemplo, yo qué sé, tener el troll en este mazo con un montón de fixers y cartas buenas como el Aegar o el Pijol de multiverse o cosas así es algo que viene bien. Vale, vamos a ver la base de mana. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 tierras estamos jugando. Vale, o sea que nos sobrarían tres cartas aquí a priori. Bueno, una de estas hemos jugado. tiene que ser el guardián, el coste 2. Tenemos dos, pero uno lo dejamos. Sí, yo creo que uno lo vas a tener que dejar. Estamos en 13 criaturas ahora. Luego, la reclusa está bien, el Horizon Secret está bien, el troll está bien. Vale, supongo que no te hace falta el runasaur, sobre todo porque te complicaría un poco más la base mana. Entonces, creo que podemos quitarlo. Vale, un segundo que me acabo de dar cuenta de que no he puesto esto. Ahí está. ¿Qué le ha pasado a la barba de Playmobil? Dudo aquí entre uno de los costes 3 o el segundo Hulk. Supongo que... Uno de los costes 3, pero sin saber cuál, ¿no? ¿Eh? Que uno de los costes 3, pero no tienes un claro favorito. Supongo que estará entre la reclusa... La reclusa y ya, la reclusa. Sí, la reclusa y el Hulk. Supongo que es que es un buen bicho, ¿no? Porque hace el deck un poquito, lo que te decía, ¿no? Un poquito más RG con Splash Azul y eso es bueno. Vale, y vamos a ver la base mana. Vamos a ver cómo... Espera que saco el Excel. Excel. ¿Cómo el Excel? Sí, yo tengo un Excel... ¿Qué tecnología es esta? A ver, David, explícanos. Mira, te comparto la pantalla si quieres. Lo que pasa es que saldrá en tu monitor si compartes la pantalla. Igual queda un poco raro. Ah, vale, vale, perfecto. O sea, saldrá en tu... ¿Dónde está tu cara? ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vale. Yo tengo un Excel en el que tengo la cantidad de tierras que tienes que jugar de cada uno de los colores para saber más o menos cómo hacer la base mana, cuántas fuentes necesito y demás. ¿Y eso es algo privado, secreto? No, 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 es abierto, vamos, quien lo quiera. Yo a todo el mundo en mi chat cuando eso me lo piden, yo se lo mando. Ah, pues eso está bien saberlo, ¿eh? Sí. Seguro que aquí hay más de uno que está pensando en lo mismo que yo. Pues ahora mismo tenemos... ¿Lo queréis? Yo estoy buscando una forma de ponerlo en un sitio donde se pueda bajar fácil y que todo el mundo lo tenga. Ah, pues yo lo que hago cuando ese tipo de cosas es que utilizo Drive. ¿Y lo metes dentro de una carpeta donde está todo? Sí, sí, o incluso compartes solamente ese archivo, en plan que el resto de la carpeta no, que solamente se comparta ese archivo, ¿sabes? Por si tienes alguna cosa que no quieres, yo qué sé. Vale, bueno, pues a ver, ¿cómo es el mazo? Déjame verlo otra vez. Perdona, sí, te estaba poniendo las fuentes directamente. Sí, nada, tranquilo, porque al final yo en lo que me fijo más que en las fuentes es cómo de importante es en los primeros compases de la partida. Ah, claro. Al final da un poco más igual. De hecho, hay una relación, que es cuanto más avanza la partida, más normal es que tengan las tierras de esos colores. Por ejemplo, en el coste 6, para tener dos manas colores en el coste 6, con tener entre 8, 7 puentes, casi siempre vas a tenerlo, ¿sabes? Claro. No vas a fallar. Y hay una cosa a la que le está dando vueltas y es a la diosa verde, si en algún momento nos puede interesar jugar la parte de artefacto en este mazo, ¿no? Que te da mana solo para hechizos legendarios o el tipo de criatura que elijas. Claro, tenemos un par de legendarios, tenemos los 6 shifters, pero... Puede ser, yo creo que casi no lo vamos a hacer, pero puede ser que alguna partida ocurra. Vale, entonces, a ver, para el maná azul no tenemos que llevar mucho, así que yo creo que en torno a 6 fuentes con las 3 tierras que llevamos más la básica nos vale. O sea, tenemos 2, 3, 5, 6, 4, 8, sería así, ¿no? Dos islas más la nevada 3, las dos que dan cualquier... Me tendría otro bosque. Eso lo voy a hacer aquí porque es más fácil. Sí, sí. Vale. Entonces, bosques tenemos 6, 7, 8, 9, 9 está bien. 9 es... O sea, con 9 tierras ya te garantizas que en el turno 2 un 90%, más de un 90% de las veces vas a tener verde en el turno 2. Sí, bueno, luego el Shuffler ya tiene otra opinión distinta, pero... Bueno, sí, luego cualquier desgracia como eso, pero... Estadísticamente... Sí, sí, sí. Y fuentes rojas tenemos ahora mismo 2 y 1, 3, 4, 5, 6, 8. 7, 8, 8. 8 está bien, 8 está bien. Podemos meter una más quitando otro azul si quieres. ¿Vale? 8. 8 significa que en el turno 3 vamos a poder castear el Demon Bolt. Si quieres asegurar un poco más el Frostbite, puedes cambiar, puedes meter uno rojo más. Jugar un... ¿No estamos arriesgándonos demasiado el azul quizá o...? No, porque no son cartas muy importantes. Vale. no las necesitas sí o sí. Y tienes... Sí, son cartas que te valen igual al principio que al final de la partida. mira, tienes 5 cartas más el Glittering Frost que es un... que es un... como un bicho que da mana y el Horizon Seeker. Entonces es como si jugases un, dos, tres, cuatro, cinco, seis fuentes. Que eso es más o menos en el turno 6 me estoy garantizando de que siempre voy a tener un mana verde más otras cosas que pueda haber. Podemos meter una más y quitar en la montaña. Todo depende de cómo quieras asegurar el Frostbite de turno 1 o no. Ahí decides tú. ¿Cómo te ves? ¿Te ves más fortón en...? ¿Crees que el Frostbite va a ser más importante en la mayoría de las partidas? A ver, la cuestión es que luego te robes el Frostbite también. Que claro, tienes uno, ¿sabes? Yo tengo claro lo que yo haría. Yo creo que jugaría una segunda isla y quitaría una de las montañas. Vale, entonces me siento más cómodo con eso también. No por nada, no por nada, sino porque tengo más tendencia a quedarme atascado de un color que a necesitar un rayo en el primer turno. O sea, quiero decir, ¿qué es lo mejor que te pueden hacer para que necesites un rayo en el primer turno? El bicho blanco 2-1, ¿no? De primer turno. Y el 2-2 que te pone un token y el 2-1 que te pone un token. Yo creo que así está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!